Noticias a las 9 con Lina Rodríguez. El dólar estadounidense es de 16 pesos mexicanos con 94 centavos. 16.94. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital 52televisión.com. En México, una investigación reveló que las autoridades tuvieron complicidad en el caso Ayotzinapa. Le daremos los detalles. Y en el estado de Veracruz asesinaron a una excandidata simpatizante de Morena. Entérese de lo que ocurrió. Además, en Estados Unidos, un hombre de Texas perdió las extremidades por una picadura de pulga. Le vamos a informar de esto. En Ecuador se registró una masacre adentro de una penitenciaría. Aquí le comentaremos lo que pasó. En la sección del clima tendremos un día soleado con una máxima de 39 grados centígrados en la ciudad de Reynosa. En Texas, el termómetro subirá hasta los 96 grados Fahrenheit. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, estamos disfrutando de una hermosa mitad de semana laboral. ¿Cómo le está pasando a usted? Ya sabe que siempre puede dejarnos algún comentario en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como 52televisión web. El día de hoy, miércoles 26 de julio, tenemos algunas efemérides y datos interesantes para que inicie su día con toda la energía y, claro, para que felicitemos a aquellos que queremos mucho. Pues déjeme decirle que así como existen efemérides para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que según el calendario católico, esta es la fecha en la que se celebra la Onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo. Por otro lado, hablando del ambiente, el 26 de julio se celebra el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar. Se eligió esta fecha en memoria del activista ambiental Highwood Daniel Nanotto, que murió de un paro cardíaco el 26 de julio del año 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de Huixín, en Ecuador. En México, el panel multinacional de cinco miembros encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, no ha logrado determinar completamente qué les sucedió, según su sexto y último informe. El grupo interdisciplinario de expertos independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que ha encontrado pruebas suficientes que sugieren la colaboración de fuerzas de seguridad mexicana para hacerlos desaparecer. La administración anterior concluyó que los estudiantes fueron secuestrados y asesinados por policías corruptos y narcotraficantes en Iguala, Guerrero. Sin embargo, el grupo considera que ese informe tiene errores y señala que las autoridades conocían el secuestro y fueron cómplices de lo que sucedió. En el estado de Veracruz, la activista y ex-candidata para Poza Rica, Saima Soraya Zamora García, también conocida como Lady Pestañas, fue asesinada por sujetos armados mientras ésta se dirigía a su negocio en su vehículo en el boulevard Lázaro Cárdenas. Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz activó el Código Rojo en el municipio y desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables. La activista había expresado su apoyo al ex-titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, en redes sociales y asambleas. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación para esclarecer el homicidio y asegurar que no exista impunidad en el caso. En la Ciudad de México, cientos de automovilistas quedaron atrapados en la autopista que conecta la ciudad con Puebla y Orizaba debido a un presunto asalto masivo llevado a cabo por hombres armados. Aunque la Agencia Federal de Caminos y Puentes Federales mencionó en redes acerca de un evento delictivo, ninguna autoridad ha proporcionado información oficial al respecto. Por otro lado, los automovilistas reportaron el asalto en redes sociales y compartieron videos de vehículos regresándose en sentido contrario, ya que la carretera es de un solo sentido. Después, la circulación fue reabierta sin reportes de heridos o detenidos hasta el momento. Si escucha usted, una policía auxiliar de la Ciudad de México fue grabada deteniendo un vehículo mientras estaba en estado de ebriedad. El incidente ocurrió en la colonia Lomas de Chapultepec durante labores de prevención y vigilancia. En el video, que ha sido viralizado, la conductora cuestionó a la oficial por su aliento alcohólico y esta le sugirió reportar el incidente al número 911. La automovilista presentó una denuncia ante asuntos internos y una célula del programa Conduce Sin Alcohol confirmó el resultado positivo en la prueba de aliento. La policía fue separada de su cargo. Se inició también una investigación interna por parte de las autoridades. La conductora evidenció el presunto caso de corrupción en redes sociales, generando atención y comentarios sobre la conducta de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Amigos, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en cimientros.televisión.com Un saludo para la gente que nos está escuchando a través de la radio. En México, lamentablemente, Alejandro Martí, el empresario conocido por ser dueño de las tiendas deportivas Martí y fundador de la organización México SOS, falleció el pasado lunes. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte. Alejandro Martí cobró notoriedad tras el secuestro y asesinato de su hijo Fernando en el año 2008. Su caso se convirtió en un símbolo de lucha contra la inseguridad y la impunidad en México. Y su frase, Si no pueden, renuncien, esa que le dijo al gobierno de Felipe Calderón durante la búsqueda de su hijo, se hizo icónica. En Ecuador, al menos 18 reclusos perdieron la vida en enfrentamientos ocurridos desde el sábado dentro de la penitenciaría del litoral de Guayas, según informó la Fiscalía General del Estado. Además, 11 personas, incluido un policía, resultaron heridos. En respuesta a esta situación, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en las cárceles del país. Un operativo de control llevado a cabo por 2.700 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas permitió retomar el control del centro penitenciario y realizar el levantamiento de cadáveres y recolección de indicios. La masacre fue el resultado del enfrentamiento entre bandas criminales, los tiguerones y los lobos. Estos disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas. En Estados Unidos, un hombre de Houston sufrió una picadura de pulga que lo contagió con la enfermedad de tifus, lo que resultó en la pérdida de sus extremidades. El sujeto contrajo esta enfermedad transmitida por pulgas. Y según los expertos, aunque es relativamente común, su caso fue grave ya que perdió sus manos y una parte de sus pies. Su novia mencionó que desconocen dónde pudo haber sido atacado por el insecto, pero los síntomas del tifus aparecieron poco después de su visita a San Antonio. Los médicos lo ingresaron en cuidados intensivos y lo diagnosticaron con un caso grave de tifus. A pesar de todo, hay mucho optimismo acerca de su recuperación. Y mire usted, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, amenazó con un juicio político a Joe Biden, acusando a la administración demócrata de entorpecer una investigación sobre su familia y sus lazos con una empresa china. McCarthy afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de investigar y que la falta de colaboración es comparable a la de la administración de Nixon. La Casa Blanca criticó esta persecución y pidió centrarse en temas importantes. Los republicanos han impulsado varias investigaciones contra Biden desde que obtuvieron mayoría en la Cámara Baja. Es importante comentar que un eventual juicio político no prosperaría debido a la mayoría demócrata que existe en el Senado de los Estados Unidos. Tiempo de un corte comercial. Regresamos con más noticias en 52televisión.com Al regresar del corte, recuperaron un cadáver en el desierto fronterizo de Sunland Park. Se teme que sea de un migrante. Además, en Río Bravo, a plena mitad de partido, se registró una bala seda. Regresamos enseguida. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Estamos de regreso. Sunland Park es una ciudad fronteriza donde muchos migrantes pierden la vida en su intento por cruzar el desierto en búsqueda de un mejor futuro. Dada la ubicación y las circunstancias, las autoridades están considerando la posibilidad de que la víctima sea uno de los muchos migrantes que se aventuran en peligrosas travesías para ingresar a Estados Unidos. El caso está siendo tratado con la debida sensibilidad debido a la naturaleza fronteriza de la ciudad y la complejidad de los problemas migratorios en la región. Las autoridades están comprometidas en llevar a cabo una investigación. Le daremos las actualizaciones en nuestro portal digital 52 Televisión Web. Y mire usted, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una medida para reducir impuestos a la propiedad, elevando la exención de vivienda de 40 mil a 100 mil dólares anuales. La propuesta también va a eliminar el impuesto de franquicia para pequeñas empresas y los tejanos votarán sobre esta medida en las elecciones del próximo 7 de noviembre de este año. Se estima que proporcionaría un alivio fiscal de 18 mil millones, pero no caigamos tan fácil al momento de votar. Recordemos que Abbott ha tenido una de las políticas anti inmigrantes más brutales, así como opiniones y legislaciones xenofóbicas. Si escucha usted esta noticia, Lázara Nelly González Aguilar, ex senadora y ex alcaldesa de Mainero, Tamaulipas, falleció la tarde del martes a los 46 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia, pero no se ha dado a conocer las causas de su deceso. Hasta el momento de su muerte, se desempeñaba como directora del DIF del Ayuntamiento de Mainero. A lo largo de su carrera política, ocupó diversos cargos, entre ellos diputada federal, senadora y jefa edílica de Mainero. Descanse en paz. En Tamaulipas se registró una intensa balacera en Río Bravo. Esta provocó momentos de desesperación en familias al poniente y norponiente de la ciudad. Los disparos iniciaron cerca del fraccionamiento azteca en la autopista Matamoros-Reinosa. Se extendieron a la colonia Monterreal, donde afectaron a un campo de fútbol rápido durante un partido. Afortunadamente no hubo heridos o fallecidos reportados, pero la comunidad está preocupada por la seguridad en la zona. La vocería de seguridad de Tamaulipas informó sobre el decomiso de un vehículo en la colonia Primero de Mayo como resultado precisamente de esa balacera. Amigos, queremos agradecerles por continuar acompañándonos. Vamos a enviar un cálido saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra radio. 52televisión.com Sigamos con las últimas noticias. En San Fernando y en Miguel Alemán, durante los últimos días, más de seis hectáreas de terrenos baldíos y enmontados han sido devoradas por incendios causados por quema de basura, colillas de cigarro y también por las altas temperaturas. Protección Civil y bomberos han atendido los reportes de manera oportuna, evitando que el fuego alcance las viviendas construidas en su mayoría con materiales flamables. Sin embargo, se han registrado varios incendios en predios de Agostadero y se advierte a la población evitar quemar basura debido a los fuertes vientos que pueden propagar rápidamente el fuego. También, un incendio forestal afectó una hectárea de Zacatal en la localidad de Miguel Alemán, donde los bomberos trabajaron para sofocar las llamas. En Nuevo León, los fuertes vientos azotaron la zona metropolitana, causando daños materiales en Monterrey y apagones de hasta una hora. En redes sociales empezó a circular un video donde se observa cómo materiales de construcción, como tablas y láminas, son arrastrados por el viento desde un edificio en construcción en el centro de la ciudad. Estas tablas causaron un cortocircuito al golpear el cableado eléctrico. Finalmente, cayeron a la calle. Los elementos de protección civil acudieron al lugar para revisar los daños y la seguridad de la construcción, pero no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos. En el municipio de Garza García, dos hombres perpetraron un robo a mano armada, mientras el dueño de una camioneta cargaba gasolina. Un video de las cámaras de seguridad muestran cómo los ladrones obligaron al conductor a bajarse del vehículo para luego subir ellos y huir del lugar. Las imágenes indican que los sospechosos esperaron detrás de otra bomba de gasolina para seleccionar el momento preciso para llevar a cabo el hurto. La gasolinera donde ocurrió el robo se encuentra en el libramiento noroeste, cerca de Camino de las Praderas. Hasta el momento no se ha reportado la detención de los presuntos asaltantes. Es momento de entrar en la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica Adelante. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la joven de 15 años de edad, de nombre Yanely Paula Márquez Hernández, que fue vista por última vez el día 1 de abril de 2023, en el municipio de San Pedro Chaquepaque, Jalisco, ya fue localizada con vida. Cualquier información para encontrar a otros comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Muchísimas gracias. Ahora sí, tiempo de un corte comercial. Vamos rapidito, regresamos con más noticias en 52televisión.com. Después del corte le diremos cómo ahorrar energía mientras plancha la ropa. Además, le vamos a informar de cómo se puede cuidar de la hepatitis. Regresamos enseguida. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Amigos, ¿qué les parece si revisamos ahora cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar las gráficas semanales, pero van a estar actualizadas para que usted esté al pendiente de las condiciones climáticas de toda la semana. Vamos a ver. Veamos cómo estará el clima esta semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas tendremos el resto de la semana semisoleado con temperaturas mínimas de 24 y máxima de 39 grados. En el estado de Tamaulipas, hay posible lluvia el sábado, el resto de días será semisoleado con temperaturas mínimas de 22 grados yendo a los 37 grados. En Nuevo León, los valores en el termómetro irán de los 22 como mínima a los 37 grados como máxima y estará semisoleado con probabilidad de lluvia el domingo. Bienvenidos a nuestro nuevo segmento, lo hemos denominado Segmento Verde, donde nos enfocamos en el cuidado del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. ¿Quiere ahorrar energía mientras plancha su ropa? Déjeme comentarle que es posible reducir el consumo eléctrico de este electrodoméstico. Algunos consejos para hacerlo incluyen colgar o doblar la ropa inmediatamente después de sacarla de la secadora, aprovechar el vapor del baño para suavizar las arrugas, utilizar el nivel de calor adecuado para cada tipo de tela y empezar por prendas que requieran menos calor. Además, evite distracciones como mirar la televisión mientras plancha y reflexiones si realmente necesita planchar todas sus prendas, especialmente aquellas que solo usa para estar en casa. Con estos hábitos será más eficiente ahorrar energía mientras plancha su ropa. Sea un héroe del ahorro y del medio ambiente. Estos simples pasos nos van a ayudar a ahorrar energía y también a reducir la contaminación ambiental. Momento de escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante Víctor, te escuchamos. Hola, ¿cómo estamos? Excelente mitad de semana en este miércoles. Vamos a los deportes. ¿Se acuerdan de José Joaquín Martínez? No se pregunten, van a decir quién es José Joaquín Martínez. Bueno, ya cuando les diga el apodo creo que se van a acordar. ¿Se acuerdan del Chagi? El Chagi Martínez. Bueno, pues este gran ex futbolista obtuvo su licencia y certificado ya como director técnico. Así que agárrense todos los clubes y todos los equipos porque ahora en adelante el Chagi ya puede dirigir cualquier equipo de la Liga MX o el que él quiera. Ahí está este tremendo exjugador José Joaquín Martínez, más conocido como el Chagi. Ya es nuevo director técnico, ya se certificó. Así que agárrense equipos, agárrense porque ahí viene el Chagi. Y en más noticias, Marcelo Flores regresa a las menores del Arsenal. Flores, quien en el torneo pasado jugó con el Real Oviedo de la segunda división de España, donde pasó sin pena ni gloria, dio un paso para atrás en su carrera al regresar a las divisiones menores del Arsenal de la Premier de Inglaterra. Aunque por ahí se dice que la Chivas puede ser su tabla de salvación para proyectarlo en el fútbol profesional. La realidad es que sus números en España no le ayudan mucho para dar ese gran paso o ese gran salto, ya que el Real Oviedo jugó un partido en los seis últimos meses para completar 15 en la temporada. Al inicio del año, el equipo propiedad del grupo Pachuca tuvo una confianza en él, la cual se le fue pues yendo de las manos con el paso de los juegos y su poco nivel que ha mostrado. Pues ahora Marcelo Flores jugó hace unos días con el Arsenal en un juego de su categoría sub-21 contra el Villarreal de España. Y parece que ese será su destino esta temporada si no es que un equipo mexicano y se habla retiramente de Chivas que le dé la oportunidad de volverlo a darle la pauta o de darle ese power que necesita Marcelo Flores para volver a ser uno de los jugadores más importantes. Por otro lado, el Mundial Femenil queda entre empate entre Suiza y Noruega. O sea, ya están las opciones para poder avanzar en el grupo A. Las noruegas pueden haber echado mano de su experiencia para abrir el marcador con Sofía Román. Ocupó su posición en el once inicial, pero su debut en la Copa del Mundo no fue muy bueno y fue sustituida por Karina Schabik al minuto 73. Tanto el equipo de Suecia como noruega tuvieron la oportunidad de marcar gol de la victoria a lo largo del encuentro, pero fue Noruega quien puso más aprietos a la guardameta rival, obligando a Talma a realizar cuatro hermosas atajadas. El resultado iguala a las posibilidades de avanzar a octavos en el grupo A. Suiza primera con cuatro puntos, seguida de su africiona Nueva Zelanda y del equipo de Filipinas que tiene tres. Noruega cierra en la clasificación con uno. Entonces ahí está pues ya esta oportunidad de avanzar al grupo A en lo que viene siendo pues esto del mundial de femenil de la Copa del Mundo. Así que pues ahí están estas muchachas avanzando poco a poco, demostrando que sí se puede y más que nada pues poniendo el ejemplo de las mujeres. Así que más noticias, la locura, todos por todos lados, estamos hablando de Sergio Canales. Bueno, Sergio Canales ya llegó a Monterrey, la verdad llegó tremendamente cuidado al aeropuerto de aquí de la ciudad de Monterrey. Como se dice por ahí, no llega un divo, pero llega un tremendo jugador y ya fue presentado por Monterrey, ya conoció a sus nuevos compañeros. Los canales podrían convertirse en un ejemplo dentro del grupo del tipo de los que predican con los hechos. Va a competir sanamente, como le digo, no llega un divo, llega una persona que juega al fútbol y eso felicita mucho a la gestión del grupo. Cuando cada quien es consangrado, es profesionalmente, es muy exigente consigo mismo, seguramente va a producir en su entorno muy cierto contagio, va a contagiar a los jugadores. Y por eso hablo, porque va a ser una influencia sana y a la vez de experiencia, porque todos conocemos a Sergio Canales, todo lo que ha vivido. Pues este chamacón, para las que se vayan a encontrar con Sergio, pues es una persona que los va a enriquecer. La ciudad se va a enamorar de este personaje, porque tiene una relación con el entorno, con la sociedad, muy natural. Llega un jugador honesto, responsable y difícilmente lo podrán reprochar o algo entregar. Así que pues ahí está la exigencia, pues está acostumbrado a este jugador, está acostumbrado a la exigencia. A sus 32 años, perdón, Canales ya llegó a Monterrey. Va a ir creciendo poco a poco como futbolista. Él viene del equipo Ransi de Santander hasta el Beltis. Ha pasado por el Real Madrid, el Valencia, la Real Sociedad, entre otros. Ha hecho una travesía por clubes que son muy exigentes y uno de ellos es el Real Madrid y el Valencia. Que lo más multiplicado al cuadro, lo que viene siendo con el Real Sociedad, fue una referencia en el Betis. Se transformó en un ídolo, pasó por esas lesiones de todos los casos. Pasó una buena nota, remató. Entonces ahí está todo lo que se está viviendo en Monterrey. Ahorita todos están de fiesta. Así cuando llegó Iñá a Tigres, también se emocionaron tanto porque un francés vino a levantar un equipo, a ponerse los hombros en el equipo del Tigres. Ahora es Sergio Canales que tiene toda la responsabilidad en ponerse, pues ahora sí a los servicios del director técnico del tremendo Tato. Que después de su salida del Club América, pues ahora tiene que demostrar por qué es un excelente jugador y qué equipos ha jugado. En más noticias pero locales, pues ya están próximos a fines de definirse los próximos juegos del equipo Club de Rinoza. Se va a enfrentar la próxima semana al equipo de Tampico Madero, Correcaminos de Aguá y al Real de Apodaca. Los tres equipos también participan en la Liga Premier. El conjunto fronterizo le puso mucha intensidad a los entrenamientos el día lunes, justamente esta semana. Pues ahí el técnico Humberto Martínez no ha quedado satisfecho con lo que ha visto de sus muchachos. Hasta el momento ahí van poco a poco. El equipo Club lleva un saldo positivo en los partidos de preparación con dos triunfos sobre Escobedo y Mineos de Rinoza. Ambos equipos de la tercera división y una derrota ante Correcaminos de la Liga Expansión. Los encuentros se van a jugar en el estadio Polideportivo el próximo viernes 28, que van a ser semifinales. Sábado 29 de julio, que es el tercer lugar y la final. Y el duelo priminar va a ser a las 5 con 45 horas en la ciudad de Rinoza. Y el juego estelar va a ser a las 20 horas. El día jueves se va a realizar el sorteo ya para definir los enfrentamientos de los que se estarían jugando en esto de la nueva liga que se está haciendo. Entonces ahí está el equipo fronterizo apretando las últimas tuercas y acelerando el paso porque la verdad sí tiene buenos equipos con los que se van a enfrentar. Y por otro lado, pues quiero felicitar a la Liga Treviño Kelly porque representa México. Va avanzando con un paso perfecto en el torneo latinoamericano 2023 en la categoría 9 a 10 años que se está desarrollando en Magueyes, Puerto Rico. La novena de Rinoza, pues ha ganado ya dos compromisos de los primeros 22 carreras a 15 sobre Honduras y luego una paliza de 16 carreras sobre los africiones allá en Puerto Rico para irse a la parte alta del grupo A. Ahí están los mexicanos, ahí están los reinocenses de la liga demostrando la liga Treviño Kelly poniendo ejemplo de Rinoza. Bueno, Lina, regresamos al estudio. Ahí está todo lo que tenemos en deportes de primera mano recién calentadita. Se los informó Víctor Ortiz y que ruede el balón. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Qué les parece si ahora nos vamos al segmento de salud donde exploraremos temas fundamentales para el bienestar físico y mental? La hepatitis está haciendo de las suyas y no discrimina a nadie. Ojo, los hombres corren más peligro con esta infección en el hígado. Según la Organización Mundial de la Salud, ya son más de 350 millones de afectados con hepatitis B o C. Y adivinen, casi el 80% son hombres. Amigos, hay que cuidarnos. Si te gusta el traguito, cuidado con el alcoholismo crónico porque el hígado sufre. Y ni hablar de las drogas intravenosas. Cuidado ahí. Si es uno de los que anda dando vueltas con varias parejas, pues también tenga mucho cuidado con el chisme de la hepatitis. La prevención es clave. ¿Cómo? Con las vacunas, chequeos con el médico, cero alcohol y protección en las aventuras. Mantenga su salud en lo más alto, cuidando precisamente su cuerpo. Vamos a un corte comercial. Regresamos enseguida. No se vaya. Estamos en 52televisión.com. Atención amigos. ¿Quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre. Este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder. Conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas. 631-9100. Villeda y Asociados. Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí con nosotros. ¿Qué le parece si ahora nos vamos a ver qué trae de nuevo el mundo de los espectáculos? Y que se arma el chisme. Resulta que Raúl, Alejandro y Rosalía aparentemente dijeron hasta aquí con su relación. Antes de que nos cayera el 20, captaron al Raúl con nada más y nada menos que Shakira. Sí, la mismísima diva del pop. Las fotos salieron como pan caliente. Allí estaban los dos cantantes disfrutando de un chapuzón en un río de Puerto Rico. Vaya manera de superar el desamor. Dicen que estaban rodeados de pura buena vibra y hasta se dieron tiempo de divertirse con los hijos de Shakira. ¡Qué tierno! Aunque los testigos fueron respetuosos y no los acosaron, todos queríamos ver la foto del siglo. Pero bueno, que vivan los famosos y sus idas y venidas de corazón. Y seguimos en el tren. La noticia sobre la salud de la querida Silvia Pinal puso al mundo del espectáculo de cabeza. Primero, el periodista Emilio Morales lanzó la bomba asegurando que la diva del cine estaba delicada de salud y eso prendió todas las alarmas. Su familia lo negó, pero para rematar, doña Silvia no se quedó callada. Rompió el silencio en un video que dejó a todos boquiabiertos. Ahí, muy sonriente y bien plantada, afirmó con determinación que está en perfecto estado. Que sí, que sí está bien, ahí quedó eso para todos los incrédulos. Eso sí, la diva no asistirá a los premios Bravo que ella misma fundó y preside, pero tranquilos, no es para tanto. Con su edad es lógico que la familia prefiera cuidarla y consentirla en casa. Los Frenchies Internacional presentan... Y mire qué le parece si vamos a la nota feliz del día. Es un adorable video que se hizo viral. Un hombre lleva a su gatito bebé al balcón para que este maúlle y atraiga la atención de su mamá, quien se encontraba en algún lugar cercano. Con cada maullido, el pequeño gatito parece emocionado por la idea de reunirse con su mami y no pasa mucho tiempo antes de que la madre gata, alertada por los llamados de su hijo, aparezca corriendo desde la calle para estar junto a él. El amor y la conexión entre ellos son evidentes. La escena conmueve los corazones y nos recuerda el vínculo especial que existe entre las madres y sus crías. En el mundo animal, una muestra encantadora de cómo el amor trasciende las barreras del lenguaje en las especies. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Agradecemos su atención. Lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión.com. También lo invitamos a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Recuerde, en todas ellas nos puede encontrar como 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!